Si de pronto me quedara en angustia y dolor Y si todos me dejaran, sé que solo no estoy Tú dijiste que darías fuerzas al que se cansó Yo confío en un rey soberano Y aunque vengan lluvias y tormentas Si el granero no da frutos y la noche es tan oscura No habrá miedo que me venza Sé que tú me das la fuerza Porque yo dependo de ti Porque yo dependo de ti Si la tierra se moviera Permanezco solo en ti Si los mares hoy rugieran Sé que tú cuidas de mí Si la luna se apagará Brillaré con tu amor Yo confío en un rey soberano Y aunque vengan lluvias y tormentas Si el granero no da frutos y la noche es tan oscura No habrá miedo que me venza No habrá miedo que me venza Sé que tú me das la fuerza Porque yo dependo de ti Porque yo dependo de ti Yo temeré y confiaré en aquel que mi vida tomó en sus brazos Mi proveedor, salvador, eres fiel Mi esperanza está en tus manos Yo temeré y confiaré en aquel que mi vida tomó en sus brazos Mi proveedor, salvador, eres fiel Mi esperanza está en tus manos No temeré y confiaré en aquel que mi vida tomó en sus brazos Mi proveedor, salvador, eres fiel Mi esperanza está en tus manos Y aunque vengan lluvias y tormentas Si el granero no da frutos y la noche es tan oscura No habrá miedo que me venza Sé que tú me das la fuerza Porque yo dependo de ti 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 Gracias por ver el video